Si quieres tomar de tira, te paga hasta mi limón Te vuelvo a la posibilidad, no quiero ser mérito Las almas deseen la boca, después vuelves el limón Levantas siempre la copa, te vienes a la venta Levantas siempre la copa, te vienes a la venta Las almas deseen la pasión Vamos a pedirla, vamos a pedirla Vamos a pedirla, vamos a pedirla Después de ese segundo grado, te paga hasta el palo No te sentes muy animado, no te pones tu para pasar No te pones con la vida, no te pones con libertad No te pones con los días, no te pones de disfrutar No te pones, no te pones con la vida No te pones con la vida, no te pones con la vida No te pones con los días, no te pones con la vida No te pones con el palo No te pones con la vida No te pones con la vida Vamos, tequila, vamos, tequila, vamos, tequila, vamos, tequila. Si quieres tomar de vida, me da la marina, me forma como sentida, con tierra de peña, la sal de la santa, 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 la sal de la santa ¡Gracias!